Música Estábamos en la casa, sentados y aburridos Vinimos a hacer teatro, a ver si nos divertimos Aquí nos encontramos, nos dimos una sorpresa No somos los mismos, ya nada nos pesa No somos los mismos, ya nada nos pesa Presentamos la obra que nosotros ya tenemos hace mucho tiempo funcionando porque la idea es seguir contando la historia, la memoria de la estación en el Santa Marta, en el marco de los artiólogos que es el proyecto de la Secretaría de Extensión Universitaria, de la UNCA para trabajar desde el arte, todos los vecinos juntos a ver si podemos extender este proyecto también en este barrio hermoso con Claudia, con la gente de la comisión del Zoom, del Santa Marta que se portan muy bien y que apoyan todo el trabajo que venimos haciendo nosotros acá y es algo muy hermoso, es algo que nunca, por lo menos hablo de mí nunca había una obra de teatro y esto que llegue a nuestro Zoom, a nuestro barrio es algo muy importante por eso nosotros invitamos a todos que se acerquen de todas las edades que vengan y estén en los talleres y que bueno, desde ya, nosotros tenemos una expectativa muy grande queremos sacar a todos los chicos de la calle queremos que con esto sepan también, que se llegue la familia y sepa así que bueno, desde ya lo esperamos los padres también están tomando conciencia se están enterando de todas las distintas actividades que se están presentando sí, por ahora sí, lo que nosotros queremos es que los padres también se acerquen y también participen y sepan gracias a Dios tenemos una buena convocatoria y bueno, los invitamos a que nos sigan acompañando y que sigan participando así es, venimos en realidad para que conozcan un poco lo que hacemos y la propuesta que estamos nosotros abriendo ahora en el Santa Marta porque queremos mostrarles cómo funciona, básicamente es un taller de teatro que en realidad trabaja con los vecinos el taller de los guardapalabras se formó así, con vecinos de la estación y bueno, nuestra propuesta es venir a trabajar acá que la gente se entretenga, juegue y actúe y mientras tanto pueda trabajar en problemáticas sociales porque esa es la idea de un teatro comunitario y la idea es integrar también a los adultos, ¿no? que se están sumando día a día es que es especialmente para los adultos porque en realidad para adolescentes y adultos para quienes de alguna manera pasan por distintas situaciones por distintas problemáticas y están buscando alguna salida entonces lo que propone el teatro comunitario, el teatro foro las técnicas que se implementan acá son las de trabajar conjuntamente a través de técnicas o métodos divertidos, entretenidos estos problemas para juntos, todos juntos intentar buscar salidas personalmente muy linda pienso que sí, que los adolescentes y los adultos van a seguir llegando van a llegar al salón, van a aprender muy interesante todo lo que vimos, muy interesante es los problemas que estamos viviendo nosotros día a día acá en el barrio como son flagelos, lo vimos mucho y bueno, ya que la estación contó un poco de la historia pasada espero que la obra de teatro que se pueda llegar a salir de acá, de nuestro barrio cuente lo que nuestro barrio vive lo que vivió, cómo fue, empezamos a hacer un asentamiento hoy ya somos barrio y cómo vamos creciendo día a día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!